Música Ven y guarda tu cuerpo, vienes pa' junto a mi Te quiero, yo me siento, te siento en ti Yo me entiendo, me leo, te guardo mi sentimiento Concer el sueño, vienes pa' junto a mi Música 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 En tu cuerpo, ¿qué haces en este mar? No pierdas más que tiempo, rechate para acá Tomámele con un alab, en baño contigo todo Derima de tu cuerpo, vienes todo junto a mí, te quiero Yo te siento, te siento a mí Yo me llevo, te llevo, te vas porque estoy siguiendo Yo te deseo, te voy a traer mucho a mí Yo te siento, te siento, te vas porque estoy siguiendo Yo te siento, te siento, te siento, te siento, techanté ¡Oh no! ¡Oh no!